Asociación de Maestros de Alberta El Salvador. Por lo tanto, amigos, compañeros y compañeras, pues reciban nuestros saludos solidarios de parte de El Burgacito de América, El Salvador, tierra de San Romero, que sabemos muy pronto, verdad, estaremos en coordinación con ustedes. Gracias, compañeros. Felicidades a todos y a todas.